Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Se avecina el peligro mortal De un ataque de los piratas indonesios Que se acerca navegando En su esbelto velero De tres palos Y donde ondea La bandera de guerra La bandera que muestra Una siniestra calavera Con dos huesos cruzados En su base Calimán advierte A la enigmática Y peligrosa Ivanova Ahora es la última oportunidad A rendirnos Ivanova Los piratas están en posición de ataque Y han izado su bandera de guerra ¿Qué decide hacer? ¿Pasar la bandera blanca En señal de rendición? ¿O prepararse al combate? Lucharemos Mis hombres saben pelear No lo dudo Ivanova Pero carecen de armas De largo alcance Lucharemos Todos a sus puestos Todos a sus puestos Y preparen las armas Los nativos de Borneo Corren atropelladamente En cubierta Empuñando sus precarias armas Rifles y machetes Que de poco les servirán Ante el ataque De los piratas Solín, limpo No se separen de ti Pronto empezará el combate ¿Qué va a suceder? Señor Tendremos esperanzas De sobrevivir Pronto lo sabremos Muy pronto Es muy pronto Permanezcan a mi lado Que estaremos En medio de la sangre Y de fuego En el barco pirata El capitán Permanece en el puente de mando Es un hombre Corpulento Desnudo De la cintura Hacia arriba Mostrando en el Tórax Extraños tatuajes Y profundas cicatrices Recuerdo de combates Empuña un filoso machete Y sonríe burlón Señalando así El velero Próximo a ser atacado Parece que no les arredra Nuestra presencia ¿Eh? Pisamos nuestra bandera de guerra Y no aceptan la rendición Bien Les enseñaremos a respetarnos ¡Preparen el cañón de Estribor! ¡Preparen el cañón de Estribor! La tripulación obedece de inmediato Los piratas alistan el cañón de Estribor En cada rostro hay un gesto de burla De ambición De sed de sangre De instintos asesinos Luego el capitán ordena Apunte hacia la proa del barco Veinte varas al frente Será un disparo de advertencia Para que se detengan Esto pronto va a ser el infierno ¡Fuego! El cañón vomita en medio de estruendo Que sacude el barco Y lanza a los hombres hacia atrás Una fracción de segundo después El proyectil Hace impacto en el agua Una gigantesca columna de líquido Se levanta A escasos metros de la proa Del velero atacado Y el capitán pirata Sonríe burlón ¡Ah! Parece que están decididos A presentar combate, ¿no? ¡Imbéciles! ¡No tienen cañones! ¿Cómo podrán responder a mi ataque? Se apoya en la baranda Del puente de mando Su descobrisa brilla Contra el sol de la tarde Sus ojos verdes Como de serpiente Están fijos en su presa El largo cabello negro Atado con una cinta roja En la frente Asemeja las alas De un buitre al acecho Las arracadas de oro Colgando de sus orejas Le dan un aspecto exótico Y su boca desdentada Se frunce en mueca de furia Al exclamar ¡Bien! ¡Ellos lo han querido! No aceptan la rendición Entonces tendrán que aceptar la muerte ¡Preparen el cañón de Estribor! ¡Preparen el cañón de Estribor! Nuevamente el arma está cargada El proyectil colocado en su sitio Y el detonador preparado Todos los bucaneros Permanecen en silencio Sonriendo maliciosos unos Burlones otros Mirando a su presa A buena distancia Para el ataque ¡Apunten hacia el palo mayor del velero! Primero vamos a destrozarles El velamen Para impedirles que sigan huyendo ¡Ja, ja, ja, ja! Después caeremos sobre ellos Es como si le cortáramos Las alas a un pájaro Para después atraparlo ¡Preparados! Todos esperan la orden Ahora solo se escucha El golpe de las olas Contra la estructura del barco El chirriar de los maderos La respiración ahogada De los corsarios Que acechan a su presa Luego Estalla furiosa la orden Del capitán pirata ¡Fuego! El proyectil cruza la distancia Y hace impacto ¡Fuego! ¡Fuego! El segundo proyectil hace impacto en el palo mayor del velero Que se desgaje en estruendo de fuego y astillas Hay pánico, sangre y muerte sobre cubiertas ¡Malditos! ¡Ratas traitoras! Se lo advertí, Ivanova Y van a cañonearnos y no hay medio para impedirlo Responderemos al ataque ¡Prepare las armas! ¡Dispararemos en descarga cerrada! Perderán tiempo y parte inútilmente, Ivanova De cada sin disparos de rifle, uno hará blanco En cambio, los piratas nos destrozarán a cañonazos ¿Y qué podemos hacer? Si nos rendimos, nos matarán a todos Déjeme tomar el mando, tengo un plan para vencer a los piratas ¿Será capaz de ayudarme, Calimán? Si acepto mis condiciones, sí Exijo la libertad inmediata de mis amigos y la mía Tomaré el mando del barco y usted será mi prisionero ¡No, eso jamás! Reflexión, aún es tiempo de evitar muchas mordas ¡No, eso jamás aceptar de sus condiciones! Prefiero que los piratas los maten a rendirme ante usted Bien, de acuerdo, entonces, adelante La decidida mujer empuña un revólver Y luego grita hacia sus aterrados hombres Que saltan entre los escombros de cubierta ¡Preparados! ¡Vamos a responder al ataque! ¡Descarga de rata contra los malditos piratas! La tripulación apunta con sus armas hacia el barco enemigo Calimán avanza hacia sus compañeros, protegiéndolos ¡Limpo, sólido! Refugio en segundo a mil Pronto esto va a ser el infierno ¿Crees que puedan resistir? No, no, nada servirá una descarga de fusilaría contra los piratas Guerra en uno o dos Pero el siguiente ataque de ellos Destrozará el segundo palo de cubierta Protéganse Que la muerte ronda sobre nosotros Calimán retrocede buscando un sitio estratégico Donde proteger a sus compañeros Mientras Ivanova grita ¡Fuego! Los rifles vomitan fuego Un precario ataque Que no dará resultado ¡Preparen nuevamente las armas! ¡Y fuego! ¡Fuego a distracción! Los nativos parapetados contra los escombros en cubierta Hacen funcionar sus armas hacia el barco corsario Y desde el barco pirata El capitán estalla en carcajada burlona ¡Idiotas! ¡Creen que unas cuantas balas nos van a detener! Sin embargo Algunos proyectiles alcanzan a los piratas Que caen retorciéndose en cubierta Y el capitán enciende en cólera ¡Ellos lo quieren así! ¡Y les daremos gusto! ¡Preparen el cañón de estribor! ¡Esta vez apunten a la segunda vela de la embarcación! Los ojillos verdosos del pirata Se abren desmesurados Fijos en su objetivo El velero maltrecho aún navega a cierta velocidad Cortaré la segunda al pájaro Y caerá en nuestras manos ¡Fuego! El segundo palo del velamen Se convierte En explosión de astillas Fuego y humo Varios nativos quedan sepultados Bajo los escombros en cubierta Los gritos de dolor y las maldiciones Se confunden en aquella escena de terror y muerte El segundo cañonazo ha sido definitivo El velero ha perdido los dos palos Y las velas desgarradas y rotas Se convierten en jirones manchados de sangre Y cesan los disparos de fusilería Y hay pánico y muerte a bordo ¡Malditos! ¡Malditos ventajosos! Con su cañón pueden destrozarnos fácilmente Pero seguiremos luchando ¡Disparen! ¡Disparen contra ellos! Pero ya nadie puede obedecer sus órdenes Los pocos nativos que quedan vivos Retroceden temerosos refugiándose Entre los escombros de cubierta Y Calimán ordena a Solín y a Limpo Quédense aquí, no se muevan Y ya esperen mi regreso ¿Qué vas a hacer? Salvar a Ivanova de la furia Que lo han lo que sigo Pero también lo matarán a usted, Calimán No se muevan de allí Esparen mi regreso Y prepárense Que es posible que tengamos que abandonar el barco Calimán se abre paso Entre los escombros y ve antes Saltando entre cadáveres Llega hasta Ivanova ¿Qué hace? ¡Ruéteme! No sea obstinada No se da cuenta que está perdida Y que Sol logrará morir ¡Dájame! ¡Ruéteme! ¡Cuidado! ¡Puto cañonazo! ¡Cóvense! ¡Ruéteme! 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 El nuevo impacto retumba en el maltrecho velero. Maderos ardientes, fragmentos de metal. Juego y humo vuelan sobre Calimán, que apenas ha logrado proteger a Ivanova. Un poco más y emprenderá el largo camino sin retorno al más allá. Déjeme. Cuanto más tiempo durará su necesidad, Ivanova, no se da cuenta que está perdida. Mire a su alrededor y solo encontrará cababres, heridos y algunos sobrevivientes tan asustados que son incapaces de luchar. No quiero morir que rendirme ante usted, Calimán. Es la última vez que se lo digo. Deje todo en mis manos. Tengo un plan para salvarlos. Entrégueme el mando del barco y acepte mis condiciones. Acepte ser mi prisionero. No, jamás, jamás. Bien, entonces, adelante. Vaya con sus maltrachos hombres y entregues a la muerte segura. No haré ya nada por salvarlos. Lucharé hasta el último momento. Demostraré que no necesito su ayuda. ¡Y ustedes, idiotas! ¡Vamos! ¡Disparen contra los piratas! Los nativos, mal heridos unos, temerosos los otros y los demás muertos. Es todo lo que contempla la hermosa Ivanova, quien retrocede con miedo. Creo, creo que es inútil luchar. ¿Qué sucede, Ivanova? ¿Tiene miedo ya? Acepte, señor. No, no, jamás. Yo lucharé hasta que... Ivanova apenas ha tenido tiempo de protegerse bajo el puente de mando antes de que nueve instrumentos metálicos la destrocen. Y contempla a su alrededor, donde solo hay escombros humeantes, fuego que consume los restos en cubierta, hombres malheridos, temerosos y los más muertos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué sucede, Ivanova? ¿Qué sucede? ¿Todavía piensa que podrá resistir? No, no. Ayúdeme, por piedad. ¡Ayúdeme! Deje que esos malditos traten de matar. ¡Ayúdeme, Caimán! ¿Está dispuesta a aceptar mis condiciones? Sí, sí, lo que usted quiera. Me ponlo en sus manos, pero sálvene. ¡Sálvene! Quédese tranquila y escucha atentamente mis órdenes. ¡Cállate! ¡Solid, limpo! ¡Vengan aquí pronto! La hermosa oriental y el muchacho corren entre los escombros reuniéndose con Calimán, quien protege a Ivanova, que llora aterrada al ver la muerte de cerca. ¡No tenemos adicción! ¡El sarco pirata cada vez está más cerca de nosotros! ¡Con la siguiente descarga nos matará! ¡No me caen mal! ¡Esto quiero morir! ¡Esto quiero morir! Escuchen bien mis órdenes. Solo tenemos una esperanza de salvación y lucharemos por mantenerla. ¡Vengan conmigo! ¡Cuidado! ¡Van a lanzar otro camionazo! ¡Síguenme! ¡No se detengan! A bordo del barco pirata, la impaciencia consume a los asesinos del mar. Todos están en espera de la orden definitiva del capitán, quien contempla sonriente su obra. ¡Miserables! Ya tienen lo que querían. Prefirieron luchar a rendirse. Pues ahora ya tienen lo que merecen. Su rostro se enciende con expresión de triunfo. Sus ojos verdes se abren desmesurados. Y contemplan ya a corta distancia el maltrecho velero envuelto en humo y escombros. ¿Alcan? ¿Otra enganada de plomo? ¡No! ¡Ya tienen suficiente! ¿No se dan cuenta que ya no hay resistencia? ¡Me pareció ver algo hermoso en cubierta! El más codiciado tesoro me aguarda ahí entre los escombros. Una mujer. Una hermosa mujer. Vestida con túnica blanca. ¡Voto al diablo! ¡O mis ojos me engañaron! ¡O me pareció ver a una mujer ahí en cubierta dando órdenes! El capitán Corsario mira insistente hacia el maltrecho velero. Están ya a corta distancia y los piratas empuñan sus armas mirando como buitres sedientos de sangre. ¡Prepárense al barco pirata. ¡Prepárense al abordaje! ¡Sí! ¡Sí! Los piratas estallan en gritos. Los piratas estallan en gritos jubilosos. ¡Prepárense a acercarse al maltrecho velero! No creo que encontremos ya resistencia, pero... ¡Deben ir preparados! ¡Ja! ¡Al ataque! ¡Viva! ¡Ja! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los piratas se cuelgan de largas cuerdas atadas en los mástiles, oprimiendo entre los dientes los filosos cuchillos. ¡Gracias por ver el video! ¡Que nadie se atreva de obedecer mis órdenes! ¡Recuerden, perros sarnosos! ¡Primero matar a todo el que se cruce en nuestro camino! ¡Pero la mujer será respetada! ¡Y luego juntaremos el botín! ¡Preparados! Los piratas con muecas de furia, de ambición, de deseo de matar, colgados de las cuerdas, solo esperan la orden del capitán para lanzarse al abordaje. El corsario desenfunde el revólver y se cuelga con la otra mano de una cuerda y su grito retumba como trueno. ¡Perros sarnosos al abordaje! Como jauría humana, los piratas se lanzan al abordaje, colgando de las hojas, y algunos de los nativos aún con vida se atreven a disparar. Pero los piratas caen sobre ellos pasándolos a cuchillo. ¿Qué planes tiene Calimán para vencer? ¿Cómo impedir que aquella jauría humana los destroce? ¿Es el fin del hombre increíble y sus amigos, vencidos por los piratas indonesios? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El Hombre Increíble! Es otra superproducción RCN, realizada por Alfa.